Con la venia de la presidencia, hablar de violencia obstétrica es hablar de todo un sistema médico en donde se ha invisibilizado a la primera actora de este sistema, que son las mujeres que buscan atención para el momento más sublime y más sensible de su vida, que es la de tener a sus hijas y a sus hijos. Van precisamente en el momento en donde necesitan no solamente ser atendidas, requieren de ser comprendidas en su situación sociocultural, en su situación médica, en su situación económica, pero sobre todo que les brinden la tranquilidad de poder estar no solamente bien atendidas ellas, sino que les ofrezcan la garantía de que están bien atendidos todo su proceso de embarazo y hasta el momento del parto. ¿Por qué estamos aquí posicionándonos el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano? Porque esto es uno de los temas que han estado prioritariamente en nuestras agendas. Porque en este país y en el mundo entero, fíjense bien lo que les voy a decir. Tienen aproximadamente, esto es real, 50 años estudiando el cuerpo y la salud de las mujeres. Porque el resto del tiempo en la historia de la humanidad, la salud se veía desde el cuerpo masculino. Se estudiaba en las universidades a partir de los cuerpos masculinos. Entonces, no es de extrañarnos que si la medicina tenemos toda la historia de la humanidad estudiándose desde la masculinidad, no sepan cómo atender correctamente a las mujeres en su momento más sublime de su vida. Y es un sistema. Esto no es contra los médicos ni contra las médicas. Esto es contra un sistema de violencia patriarcal en donde se ha invisibilizado en todo momento la salud integral de las mujeres. Esto no es contra el doctor Pérez, la doctora Godínez. No, no se personalicen los médicos y las médicas de que las diputadas y diputadas estamos en contra del servicio que ellos brindan. Es todo un sistema. En los hospitales públicos, pero también en los privados, desde el policía que está en la entrada, la trabajadora social, las recepcionistas, las enfermeras, todo el cuerpo médico pueden tener omisiones al momento de atender a las mujeres. Pueden no, pero generalmente están poniendo de manera invisible la condición de la mujer. Porque aparte dan por un hecho, que el cuerpo de las mujeres, como es techo para parir, pues entonces es facilísimo hacerlo. ¿Por qué lloras, mijita? ¿Mi reina, de qué te quejas? A ver, mamacita, puja. A ver, bien que no gritabas cuando estabas allá haciendo al niño, ¿verdad? Y así podemos escuchar una serie de adjetivos que descalifican el momento de dolor. ¡Ah, caray! No puede una mujer tener derecho a tener un umbral bajo o alto al dolor. No puede tener derecho una mujer a decir cuando algo le está doliendo de más o le están lastimando de más. No tiene derecho a decir o a pedir que la atiendan de inmediato porque está sintiendo que algo ya no está bien con su proceso de parto. Ah, no, pero entonces el momento en el que la trabajadora social o el policía o el médico o la enfermera no la escuchan, entonces la loca es la señora, la imposible. No, es que no se puede tratar con estas señoras parturientas o muy conflictivas. Es muy importante que conozcamos y que entendamos la realidad de la medicina como debe de ser atendida en referencia específica al cuerpo de las mujeres y dejar de ver la medicina como un sistema institucionalizado per se. Las mujeres salieron del ámbito privado en donde parían con ayuda de otras mujeres a la institucionalización tanto pública como privada. Pero a 50 o 60 años nos damos cuenta que no han aprendido bajo una perspectiva de género a atender a las mujeres en el momento más importante de sus vidas y cómo debemos de mantenerlas en un absoluto respeto a sus cuerpos, a su maternidad, a su dolor y a la necesidad que tienen de ser bien atendidas con calidez en el momento más importante de sus vidas. Y no solamente es un derecho a las mujeres, es un derecho de las niñas y de los niños que debemos de cuidar en este país. Es cuanto, señor presidente, le agradezco su gentileza.